Soy yo. Sebastián, ¿por qué te encerraste con llave? Casi me da el superitaco, muchacha. Ey, estuvo bien intenso. Uy, agárrate, pleba, porque apenas empezamos. A lo macho que hasta se me salió el corazón. Mira, lo ha llevado. Ay, no sé si estoy para que me eches carrilla. Mejor haberme seguido con los besotes. Pues, ¿qué te pasó? Mi sol del amanecer. ¿Cómo ves que Juana Inés así por sus pistolas me enozó su changorro? Se va de misionera al África, ¿o qué? No se quedan de la melolenga. ¿Qué? No manches, Juana Inés no puede verme aquí ni de chiste. Sebastián, ábreme. ¿Qué? Le dijo Margarita que estás aquí. Ey, ¿por qué le echaste llave a la puerta? Pues, para que no nos cacharan besándonos. Ah, OK. Bien, bien. Ya salen. Chao. Sebastián. Espíjate. Ya. Va. ¿Por qué cerraste la puerta con llave? Tenía que concentrarme en el trabajo y no quería que nadie me extrajera. ¿Puedo ayudarte? No, a ver, ¿podemos empezar mañana? Como quieras, pero... ¿estás bien? Sí, ¿por? Te siento raro. Bueno, ¿y yo qué te digo, verdad? El ángel hablando de alas. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Ya está, acá. Ese ruido vino del clóset, ¿no? ¿Cuál ruido? No lo escuchaste. Algo se cayó ahí adentro. ¡Esclava! ¿Qué pasó yo? Es... ¿esclava? Es una historia muy, muy larga. Nos vemos mañana. Menos mal que Juana Bárbara se llevó a su esclava. Estuvo a punto de abrir el clóset. Es que te dije, eso de estarnos escondiendo y echar mentiras a mí no me late. Es que no se me da, a mí siempre me cachan. No, pues desde hace mucho les metimos a todos. Desde el primer beso, pero con más ganas después de lo del ADN. Pues sí, pero no es igual. Porque lo de antes era así como, pues no sé, ocultar la información. Pero lo de ahora es una mentirota descarada. Así, con alevosía, con ventaja, con premeditación y... y gozadota. Eso sí. Ay, no, ya. Yo no quería caer en este cuejito. Mira, ahí voy de burra. Ahora soy la... Ay, la típica manta que se tiene que ir a echar ahí un clavado abajo de la cama. Qué lo pregunté, Juana Victoria. A ver, ¿qué otra opción tenemos? No, pues sí, tienes la boca llena de razón. Pero ¿y si nos cachan? ¿Te imaginas el relajo que se va a armar? Bueno, hay gente que lleva más de 20 años guardando secretos y mintiendo, ¿no? Pues sí, como la jefecita de molcas. ¿Sabes? Hace rato me dijo algo muy extraño. Que mi seguridad dependía de esa boda. A pertenecer a la familia Higarte. ¿Y eso? No sé, solamente eso me comentó. Oye, pero pensándolo bien, igual, ¿y se refería a su secreto? ¿A que no eres hijo de mi papá? Se me hace, ¿no? Sí, a ver, fíjate. Mi mamá debe creer que si eso se descubre, yo no tendría ningún problema siendo el yerno de Darío Higarte. O sea, ¿qué crees que doña Leonora busca protegerte del desprestigio? Ay, ella le tiene pavor a eso. Bueno, sí, se me hacen muy jalados los pelos hasta para ella. Parece que no la conoces. Mire, Margarita. Dice el señor García que si ya terminaron de estudiar el contrato que le urge. Dile que pase, por favor. Pues, no nos caería nada mal lo que ganaríamos con la filmación de la película. Por supuesto que no. Ya que se tardó tanto en estudiar el contrato, espero que de una vez, señor Orapesa, lo haya firmado. Llegué a pensar que usted estaba escribiendo un guión. Buenas noches. Buenas noches, joven. ¿Cómo estás? Es un placer verlo. Hola, ¿qué tal? Otra vez, un placer verlo. Siéntese, por favor. Gracias, muy amable. Qué calor, joven. Creemos que es muy alto el monto de la penalización por incumplimiento de contrato. ¿Por qué? ¿Piensa quedarme mal, señor Orapesa? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Además, yo tendría que pagarla si caigo en incumplimiento. Pero igual, si no quieren, pues me voy a otro lado. ¿Saben qué? Miles de hoteles pagarían porque yo filme ahí. ¿Y saben otra cosa? Se volverán muy famosos cuando mi película se distribuya por todo el mundo. Más recio, huercos. Como si hubieran desayunado. No, no te lastimo, Juan Inés. No, no te preocupes. Mucho guaraguara y pocos trancazos. Muévanse, huerquillos. Dale a recio mundito sin piedad con la monjita, ¿eh? Ay, suelta bien, gente del paso. No dejes que me den otro trancazo. Ay, ya estuvo bueno, descansen un rato. ¿Estás bien? A ver, ¿por qué no trajeron a sus hermanitas? Yo no tengo. Además, el boxe es para niños. Achis, achis. Pues, ¿dónde me viste el bigote? A ti no te sale porque eres niña. Y también boxeadora, a mucha honra. Bueno, yo luego me encargo de jalarme para acá las huerquillas. A ver, a ver, a ver. Salvador, aceptamos sus términos. Toma. Estaba a punto de perder la paciencia. Sí, parece que la paciencia no es su fuerte. En este medio, mi querido joven, uno no puede darse ese lujo. La paciencia cuesta dinero. Si tengo paciencia, se me va el anochecer. Aquí tiene. Gracias, muy amable. Bueno. Bienvenido al Hotel Media Luna. Es un placer. Es un gran placer, joven. Y esperemos que hagan un buen papel. ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué te traes, mija? Shh, baja la voz que despertas a Juana Cavernícola. Ay, esa morra no le desperta ni al silbato de una locomotora. A ver, ¿qué onda contigo? Descubrí algo sospechoso. ¿Qué? ¿Se perdieron otras polainas? No. Sebastián tenía cerrada la puerta de su oficina con llave. Ah, caray, eso sí está rete súper recontra misterioso, ¿eh? Hay que llamar al FBI o algo. Y luego hay un ruido adentro del clóset. Juana Inés, ya, dime qué te traes. Sí me hace que Sebastián tiene nubia. A mí eso nomás no me ajusta, ¿eh? Acaba de tronar con Estefanía y de antiro cada vez estás más loca de tu cabeza. ¿Qué hace usted en mi casa? Ay, Dios mío. ¿Dónde está el portafolio lleno de dólares? Ay, qué poca vergüenza la suya, oiga. Solo eran unos cuantos dólares, lo demás era puro periódico. ¿Dónde está el portafolio? ¿Quién es? Voltea. Ernesto Cifuentes. ¿Crees que me iba a quedar tranquilo después de lo que me hiciste, Juan Oropesa? Yo no te hice nada. Me llevaste a la bancarrota. Mi mujer y mis hijos me dejaron y me quedé sin nada. No fue culpa mía. La competencia entre tú y yo siempre fue leal. Es más, yo siempre quise ayudarte. ¡Mentira! Destruiste mi vida y ahora tienes que pagar. ¿Entonces fuiste tú el que me hizo creer que Juan tiene una cuenta en las Islas Caimán? Sí, fui yo. Quería que te desilusionaras más de él. ¿Más? Claro, lo sé todo, Juan. Sé que tuviste cuatro hijas a las que adoras. Y por eso le pagué a la asistente de Darío, para que alterara aquel video. Félix, yo quemé los locales de tus hijas, de Juana Soledad, de Juana Inés. Yo, yo me robé el equipo de Juana Bárbara y voy a hacerte la vida miserable hasta que pagues por lo que me hiciste. Mucho gusto, señor García. Ella es mi hija, Juana Victoria Oropesa, y es la encargada de los alimentos aquí en el Medialuna. Muy joven para un puesto tan importante, ¿no le parece, señor Oropesa? Señorita, ¿será capaz de darnos un servicio de primera? Pues me canso que sí, señor García. Mire, vamos a echarle muchas ganas. Y lo más importante, el vivo. Su alimentación es muy delicada y debe ser atendido como lo que es, una celebridad. Pues como le dije, no se preocupe, mire. No llegué hasta donde estoy, señorita, preocupándome, sino ocupándome. Los requerimientos de Gustavo Reina son muy especiales. ¿Cómo la ven? Yo sé que me persiguen, yo sé, no, yo sé que, yo sé que me persiguen, no estoy alucinando. Buenas, señor Reina. No estoy alucinando. Yo soy Juana Victoria Oropesa y pues vengo a ponerme a sus órdenes. Me dijeron que usted quiere una, algo especial, pero pues... ¿Por qué me interrumpes, niña? Estoy creando un personaje y pedí encarecidamente que no se me interrumpiera. A ver, mire, usted podrá hacer todo lo famoso que quiera, pero no le permito que le abren ese tono a la señorita. ¿Sabes con quién estás hablando? No que me sufure, Sebastián, no pasa nada. Hablo con usted y ya le dije, la fama no le da derecho a maltratar a la gente. De veras que yo no lo quería desconcentrar, señor Divo. Yo nada más quería, pues, preguntarle. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Muévete, Salvador! ¡Qué calor! Ustedes no tienen calor. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? No me hallo, no me siento, no hay conexión aquí. Me quiero ir de este hotel inmediatamente porque las condiciones no son buenas. ¿Cómo? ¿Y pagar la penalización que establece el contrato? No, 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 no. A ver, Gustavo, siéntate. Vamos a platicar, por favor. Este, pero... Mire, señor Reina, la mera verdad, yo le recomiendo que se quede en el Medialuna. Y, pues, disculpe, Sebastián. Anda medio nervioso casi, pues... ¿Nervioso o no? Este muchachito debería tener un poquito más de... Mire, no es por presumir. Bueno, pues, sí, sí, aquí, aquí tenemos un chefsazo. ¿Disculpa? Es que no sé si se dice así, pero el caso es que cocina unos platillos bien acá. Mire, le puede preparar algo así sencillito como un sándwich hasta... hasta una langosta. Ana Victoria tiene toda la razón. Todo le queda muy rico. ¿Cómo ve? ¿Sí se quedó? Hacemos las pases y... ya, borrón y cuenta nueva. A ver que le vamos a echar la mano con todo lo que usted pida. Ándele. Tú me vas a atender personalmente. Pues, Juana Victoria Oropesa, para servirle a usted. Mucho gusto, Juana Victoria. ¿Cuál es tu apellido? Oropesa. Encantado. Salvador, me quedo. Esta mujer es encantadora, eres encantadora. Me gustas, me gustas. Por fin haces algo bien, Salvador. ¿Eh? Felicidades. Bueno, me voy. Necesito tomar algo de oxígeno en la playa. No, espérame. Pues, no me ha dicho ni qué come. ¿Gallinita feliz? Ay, caray. ¿Gallinita feliz? Sí, ven. Yo te explico. La gallinita feliz es algo muy rico. Es una cosa, hay que la preparación... A ver, mire. Vamos a darle el mejor servicio al vivo, a usted y a todo el staff. Pero eso sí, no podemos tolerar maltrato, ni falta de respeto a nuestro personal. ¿De acuerdo? Pero hay algo que debes saber. Gustavo Reina no se ganó el apodo del vivo por ser amable. Él es una estrella de Star, y es muy excéntrico. Sí, sí, con aquello de la gallinita feliz ya me dio una idea. Y eso no es nada. Te explico. Se mete tanto en el personaje que representa que se posesiona de él. ¿Tanto así? Te lo advierto, muchacho. Debes, deben estar preparados. Qué calor hace, ¿no tienes calor? No. La mayoría de las películas que he realizado son de amor. ¿Ya te dije cómo se llama mi próxima película? Con todo gusto. Gracias. Soy su admiradora. Gracias. Ay, no, no, no. Se llama la fórmula. Con todo gusto. Perdón, perdón, me lo tengo que llevar, ¿sí? Ustedes entenderán porque es súper famosísimo. ¿De qué va la peli? Es mi primera película de acción. De esas con peleas, así. Coches, explosiones y un chorro de persecuciones. Sí, algo así. No, pero el tema central. El tema central es de un personaje, del doctor Vital. Él trabaja en un laboratorio farmacéutico. Pero adivina qué descubrió. ¿Qué? La cura contra el cáncer. No. Sí, pero el laboratorio no quiere que saque la medicina al mundo. Híjole, pero pues qué pocas, de veras. ¿Pero luego? La fórmula está en mi cabeza. Y no hay registro de ella. Así que la única solución que tienen para que no salga es asesinándome. Ay, no, no. Eso es lo que quieres. Ay, no, 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 no. Se hace, se me china el cuero de la emoción. Mire, mire, mire. Ay, no. Pero para esto contrataron a una mujer. Si es una mujer guapa, una mujer guapa que quiere, que me quiere asesinar. ¿Qué? Ay, mendigas viejas, de veras. No, si luego las que están así bien preciosas son las peorcitas. Pero para esto, en el proceso, esa mujer bella se enamora de mí y... No, 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 no. Ay, espérense. ¿Qué? A mí no me digan que acaba, pues si la quiero ir a ver. Oigan, pues déjennos, aquí estamos. Estoy con el vivo aquí haciendo... No. No le quiten el aire, por favor. No crea que así son todos en Mazatlán, ¿eh? No, sí. Ay, yo lo que quiero saber es qué onda con su comida. Porque me quedé pensando, pero... A ver, pues, ¿hay gallinas infelices? Hay gallinas infelices. Son gallinas que viven... Libremente. Ponen sus huevos en el campo. Comen comida orgánica. Mueren naturalmente. Nada traumáticos. Hola. Hola. Aquí estoy. Ok. Qué bien. Me dijiste que viniera hoy porque... Ay, perdón, Juan Inés, pero estoy muy ocupado, ¿sí? Te ayudo. Juan Inés, Juan Inés, lo siento, pero ahorita no puedo enseñarte cómo se hace. Está bien. Entonces, me quedo aquí, quietecita, como imagen de iglesia. Aguanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes chamba, Octavio? Qué mejor chamba que esta. Mi sol, mi luna, mi estrella. Ya, 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 ya. Soségate, morra. La verdad, sí trago trabajo pendiente. Un compa, creo que de arte de la película o algo así, me encargo unas cosas de escenografía. Pero, ¿me estás corriendo o qué? No, no, es que yo también tengo que abrir el changarro de la Juana Inés. Hola. Hola. ¿Ustedes tienen idea de dónde está el divo? No sabe a quién no ha venido. Ah, y Juan quiere hablar con todas las Juanas. Ay, me muero por ver al divo. Ay, ay, que sea menos. ¿Qué tiene ese tal divo que no tenga yo? ¿Eh? Perdón. Digo, además de lana, fama, mujeres, casas, coches, premios. Ay, que me dura el compaí ese. Claro, lo sé todo, Juan. Sé que tuviste cuatro hijas alasqueadoras y por eso le pagué al asistente de Darío para que alterara aquel video. Félix, yo quemé los locales de tus hijas. De Juana Soledad, de Juana Inés. Yo, yo me robé el equipo de Juana Bárbara y voy a hacerte la vida miserable hasta que pagues por lo que me hiciste. No manches. Ahora sí me cambiaron la jugada bien cañón. Bueno, ¿y luego qué pasó? Se fue de la casa sin que nos diéramos cuenta, pero le hablaste a la policía. Levanté un acta en el Ministerio Público. Achis, achis mariachis. Y nosotros armándole harta bronca al papá de Mauricio y la Estefanía. Así es. Le echamos la culpa a Darío y resulta que el responsable de todo esto es Ernesto Cifuentes. Ni más del purgatorio. Pagando justos por pecadores. Ay, a lo que es lo mismo, toma chango tu banana. Espero que otra vez no vengan a reclamarme cosas que no hice. No, 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 Darío. Al contrario. Venimos a... a pedirte perdón. ¿Qué? ¿Por qué motivo? Te achacamos todo lo malo que les ha pasado a mis hijas, pero descubrimos que tú no fuiste culpable. Ya era hora. Ernesto Cifuentes se presentó en mi casa. Confesó que era responsable del video, del incendio, del robo, de todo. ¿Quién es Ernesto Cifuentes? Si haces memoria, seguro te acuerdas. Tenía un hotel muy cerca del Media Luna. Y bueno, me culpó de su bancarrota. Ah. Claro, sí creo que ya lo ubiqué. Los detalles no importan. Solamente el hecho de que venimos a ofrecerte nuestras más sinceras disculpas, Darío. Usted dirá que ya ni la molamos porque, pues, es que sí estuvimos duros y dale con que usted era el culpable de nuestras desgracias. Así como quien dice, pues, pues nomás lo agarramos de chivio expiatorio. Ey. Hasta le echamos un montón en su casa. Pues es que ocupábamos a ver por qué nos odiaba tanto. Espero en Dios que pueda perdonarnos, señor Iriarte. Ahora no sea trancada, ¿ya? Está bueno. Esta esmorra si yo no la bañamos. Ah, pues ya tiro, estuvo mal. Se nos fueron las cabras y saca. Gracias... por venir a pedirme perdón. Lo necesitaba sobre todo ahora que... que sufro la ausencia, Estefanía. ¿Podemos pasar? Por supuesto. ¡Ah, Chí, Mauricio! Te pusiste rete colorado como tomate sinaloense. ¿Qué hacen por aquí? Venimos a hablar con tu papá. De hecho, Sebastián se quedó allá con él. Oye, ¿cómo vas con tu proyecto, mijo? Eh, echándole ganas. ¿Y pues qué proyecto es, o qué? Pues Mauricio quiere que su papá lo reconozca. Y por eso está haciendo una gráfica de todo lo que está entre... Se trata de un estudio a fondo de las finanzas de la compañía, con la intención de batir costos y, obviamente, aumentar las ganancias. Ahora debo ofrecerte disculpas, Sebastián. Te golpeé y no debí hacerlo. Te entiendo, estabas tenso y... La verdad, yo tampoco esperaba que Estefanía rompiera nuestro compromiso. Ah, como sea. El problema es que yo no tengo ni idea de dónde está. Ni siquiera sé si se encuentra bien y eso me tiene... destrozado. En que te puedo ayudar. No te preocupes. Tengo a los mejores investigadores buscándola. Te juro que no era mi intención lastimarla. Lo sé. Me tranquiliza a tu comprensión, Darío. Gracias. No tienes nada que agradecer. Ay, ¿ya no has visto el chef? No. Ay, no jalen que decobijan. Que la araña atrapa la mosca. No es que... Ay, hasta me entrepó la bilitumilina. Te extrañé. Yo tambor, dijo la flauta. Fíjate que si me ocurrió que abramos un chat. Solo para nosotros dos. Ay, pues me late chocolate. Pero sin que aparezcan nuestros nombres reales. O sea, que nada más los cruzamos así como para la artisteada. Hay que inventarnos unos para que no nos cachen. Ay, a ver, es un amor con muchas trabas, separados por la parentela. Ay, pues claro. Romeo y Julieta, ¿no te late? Me encanta la idea, mi Julieta. Ay, enséñame qué tanto te gusta, Romeo. El productor de la película depositó la mitad del pago. Con eso, cubrimos los gastos extras para no estar apretados. Creo que no me prestas atención. Sí. Que mejor nos cubrimos hasta la mitad para estar bien apretados. Bueno. ¿En dónde? Vale. Voy para allá. Ahorita vengo. ¡Sebastián! ¡Tu celular! ¿Podemos vernos en la noche? Te extraño mucho, Julieta. Ay, santas, desde la inquieta. ¿Qué diablos es, Julieta? A ver, entonces, papá, ¿para qué me llamaste? Pues nada. Que la producción de la película tomó por asalto al Medialuna. Lo tienen prácticamente sitiado. Tuve que instalar provisionalmente al restaurante alrededor de la alberca. Llevan todo el día ocupando el área. Están por todas partes. A ver, no, no, no. Es que los huéspedes deben sentir que les arruinamos sus vacaciones. Ya, ya, ya sé, ¿saben qué? Vamos a compensarlos con cócteles gratis, algo así. De acuerdo, yo me encargo de eso. De haber sabido que iba a ser tan invasivo, jamás, jamás hubiera aceptado ese compromiso de la película. ¿Dance, cómo le quedó? Pues, de lo largo está bien. Lo de la cintura se pasa un poco. Sol, necesito hablar contigo. Ya, asosiegate, mija. Si quiere, le rebajo el precio para que le ajuste. Solo ocupa que a su mujer le meta un poquito. Y ya. Está bien, me lo llevo. ¡Ay! Apúrate. Gracias. Gracias. Ay, mi Jamuel es más que perro en taquería. Uy, pero gente más hostigosa. Pensé que nunca se iba a ir. ¿Te han dicho alguna vez que eres argosomante? No existe esa palabra. Ey. Y quiere decir molestar hasta el cansancio, acatarrar. Y me acatarras, Juanines Oropesa. A ver, ¿qué te traes? Sebastián anda con alguien. ¿Otra vez con ese cuento? Acaba de tronar con Estefanía. ¿A qué hora se va a poner a andar con alguien? Pues, fíjate que sí. Y se llama Julieta. ¡Ajala! Mira qué original me saliste para inventar nombres de enamorada. No es invento. ¿Y sabes qué voy a hacer? Antes trataba de dinar, pero ahora ya ni lo intento, porque haces lo que quieres. No me voy a despegar de Sebastián. Ey. Como si ocuparas excusa a tu lujuria, picadora. Es que quiero llegar al fondo del asunto. ¿Al fondo de qué? Hola, mija. Hola y adiós. ¿Y ahora está aquí, mijo? ¿Por qué salió un frijolamana, Inés? ¿Sabe? Bueno, ¿puesta para darnos un voltión? ¡Puestísima! ¡Eso! ¡Ya se hizo la machaca! Julieta. Julieta. ¿Y yo a Sebastián le digo Romeo? Ay, no. Bueno, nunca me lo hubiera imaginado. Ay. Espérame, tantito. ¿Quiere decir que Romeo, digo, que Sebastián y tú se están viendo ahí escondidas? Pues así que te digas viendo, viendo. Ay, pues sí, la mera verdad, sí. Nos vemos escondidas. ¿Y? ¿Para qué te he hecho mentiras? No, perdón, pero es que eso no pinta nada bien, mi hija. Tienes la puritita razón. Pero yo necesito llenarme la boca con sus besos. Juana Victoria, si te das cuenta que esa relación no tiene ningún futuro, ¿verdad? Ni falta hace que me lo restrigues en la cara. Lo tengo bien clarito. Parece que no, mi hija. Porque ahí estás, Enecia. Es que, es que lo amo. Y estoy tan feliz con él. Aunque sea un ratito, aunque sea escondidas. Aunque no tengamos futuro. Pero no llores. No llores, por favor, porque, porque yo no te lo digo para angustiarte. Es que me preocupa que esa relación te traiga más broncas en las que ya tienes. ¿Eh? ¿Y Juana Inés? ¿Podemos vernos en la noche? Te extraño mucho, Julieta. No te preocupes. Voy a encontrar la manera de escaparnos por ahí. Yo también te extraño, mi Julieta. Yo también nos presento un saludo. No la ent получится de99, pero al verano cuando lagran Sin See Land o me bastante será tan nueva. Gracias.